muy buenos días clase good morning class students este es el vídeo de ayuda para seguir completando el libro de inglés el students book recuerden que tienen dos tipos de libros estamos usando el students book esta es la continuación vamos a partir desde la página 28 así que aquí vamos here we go you need for ocean life unidad cuatro vida en el océano o sea vamos a aprender vocabulario del océano y comprender textos información de aquel de aquel elemento ok entonces la primera actividad dice read match and write the name of the animal o sea hay una definición una especie de adivinanza de a qué animal de estos se refiere cada oración las vamos a leer y cada uno vamos a poner la letra donde corresponda por ejemplo la a está hablando del tiburón it's very aggressive es muy agresivo it can attack really fast puede atacar muy rápido and it has many long sharp teeth y tiene dientes afilados está hablando del tiburón no es cierto por eso está la a acá y además vamos a poner el nombre ok yo voy a ir dejando los nombres acá también la vamos a la letra b b it has a arms called tentacles it lays eggs and eat crabs it has tiene ocho brazos vamos a ir destacando las palabras importantes call tentacles llamadas tentáculos pone huevos it lays 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 es como poner pone huevos y eats y come cangrejos ese sería el pulpo pulpo en inglés se dice octobus ok ok letter c it is the largest animal on earth it is the largest es el más grande animal en la tierra en el planeta tierra it communicates through calls that can be heard for thousands of miles se comunica a través de llamadas que pueden ser escuchadas por miles de millas cuáles es el número thousand quiere decir mil esta palabra through a través de o mediante entonces este animal es la es la ballena ok y ballena se dice well entonces acá va la c y el nombre de way de it is a crustacean it is normally reddish and goes to the shores es un crustáceo es normalmente rojizo y va a las costas esos short costas crustacean crustacean sorry sería este cangrejo cangrejo se dice crap letra e it can spend a lot of time in the sea it is very common to see hunt fish on the surface puede estar un montón de tiempo en el mar en el océano it is very common es muy común verlo cazar hunt cazar pez en la superficie on the surface ¿quién hace eso? la foca y foca se dice seal se pronuncia seal pero se escribe seal it can be dangerous it can eat plants and it's gelatinous and fragile puede ser peligrosa puede comer plantas y es gelatinosa y frágil ¿cuál será? la medusa y medusa en inglés se dice jellyfish después it can be green or brown puede ser verde o café it lay eggs on the shores pone huevos en las costas it can live for many years puede vivir por muchos años años la tortuga y en inglés se dice turtle and finally entonces ahí le ponen letra g y abajo turtle it is also called killer whale también es esa significa también también es llamada la ballena whale asesina it is black and white sería la orca y orca en inglés se dice igual orca ¿ya? siguiente actividad página 29 page 29 page 29 acá hay que ordenar hay que ordenar las preguntas para generar obviamente una pregunta ¿cómo se hace una pregunta en inglés? siempre se parte con el do vamos a hacer la a do eso por si solo no se traduce a nada pero cuando vamos a hacer una pregunta partimos con do aquí trata de preguntar los pulpos viven solo entonces do después viene el sujeto por el cual se pregunta en este caso los pulpos do octopuses do octopuses ahora viene la acción de vivir live alone y siempre el signo de interrogación en este caso ya está puesto ahí do octopuses live alone los pulpos viven solos y aquí al lado van a poner yes they do o no they don't entonces ustedes van a buscar en google si los pulpos viven solos y si es verdad ponen esta y si no ponen que no esas tareas se las dejo a ustedes averiguar si viven solos o no después la B do do they eat fish ellos comen pez entonces de nuevo do ahora ya no decimos pulpos en inglés octopuses sino que decimos they que significa ellos para referirnos al mismo sujeto o sea los pulpos do they comen eat fish ellos comen pez estas si se las puedo decir yes they do después porque si comen pez do they eat plants lo mismo do they eat plants ahí viene yes they do o no they don't entonces en internet buscan que el pulpo come plantas y si sale que sí ponen esta y si no la otra letra D do they breathe air ellos respiran aire lo mismo do ahora el they ahora la acción de respirar breathe air ellos respiran aire la respuesta es no porque ellos en realidad filtran el agua para sacar el oxígeno entonces el aire del exterior no lo respiran por lo tanto sería no they don't lo escriben ahí y el no they don't en el espacio de acá ellos ponen huevos o sea do they ponerse y dice lay eggs y por supuesto que si yes they do ellos ponen huevos para sus crías para que nazcan las crías entonces así se comienza una pregunta con el do ahora mira y completa dice la A do starfish live in groups la respuesta es no they don't no lo hacen viven cada estrellita de mar vive separada do aquí está hay un espacio do y focas están preguntando por las focas por lo tanto en inglés do seals lay eggs las focas ponen huevos por supuesto que no no they don't después do tiburón se dice sharks breathe air lo mismo que pasaba con la anterior do sharks breathe air no respiran aire no respiran aire sino que consumen oxígeno por lo tanto no they don't ya cada sharks va acá y esta respuesta va abajo igual que con las demás lee lee y encierra en un círculo lo que es verdadero true o falso false justifica las oraciones falsas entonces vamos a leer este texto dice dolphins are mammals los delfines son mamíferos they can stay underwater for fifteen minutes pueden estar bajo el agua por quince minutos but they cannot breathe underwater pero ellos no pueden respirar bajo el agua o sea tienen que cada quince minutos salir al exterior a respirar they haven't got gills ellos no tienen esto significa no tiene o no tienen they haven't got gills gills son las branquias o sea esas ranuras que tienen los peces por el lado por donde entra el agua y se filtra para hacer aire para hacer oxígeno they haven't got gills ven porque son mamíferos no tienen they live in groups of about 10 to 12 dolphins viven en grupos de alrededor 10 a 12 delfines they eat fish ellos comen pez there are 36 different kinds of ocean dolphins hay 36 diferentes tipos de delfines de océano recordemos que hay de río también they communicate with each other ellos se comunican con el otro using sound and whistles usando sonidos y silbidos entonces según lo que leímos recién los delfines pueden respirar bajo el agua eso es verdadero o falso sería falso porque según el texto dice que no pueden sino que solamente pueden 15 minutos entonces ahí sería they can just stay under water 15 minutes después los delfines los delfines viven solos eso es ahí lo encierran falso porque dice que viven en grupos de 10 a 12 delfines 10 a 12 delfines false they live in they live in groups Los delfines comen pez. Eso lo dice ahí, por lo tanto, es verdadero. Choose, draw, and describe a sea animal. Aquí la niña nos dice, this is an orca. Esta es una orca. Orcas are black and white. Son negras y blancas. They are carnívoros. Ellas son carnívoros. They eat fish, seals, pingüinos, and even turtles. Comen pez, focas, pingüinos e incluso tortugas. Entonces, en una mitad del espacio de acá, van a escribir en inglés una breve explicación de un animal marino que vayan a elegir. En la otra mitad, lo dibujan y lo pintan. Por ejemplo, esta niña dibujó una orca. Ustedes no se pueden dibujar un tiburón y describir en inglés un tiburón, de qué color es, qué cosas come. En palabras cortas y en inglés. Y en el otro lado el dibujo, ¿ya? Label the diagram. Completa el diagrama con el vocabulario de las partes de un animal marino. Aquí voy a ir escribiéndolo de la misma forma para que se pueda identificar. Esta parte de acá, en inglés se llama dorsal fin. O sea, aleta dorsal. Más allá tenemos la cola, que es tail. Ahí van escribiendo cada palabra dentro del recuadro. Dientes en inglés se dice tis. Ojos se dice eye. Y branquias, que es la que le explicaba anteriormente, se dice gills. Y acá, las definiciones. Dice. If. Dientes. ¿Cuál es la definición de dientes, de todas estas? Sería. It helps, no. It helps to eat and kill. Ayuda, todo eso significa ayuda. It helps. Ayuda a comer y asesinar. O sea, los dientes. Acá pondríamos tis. ¿Ya? Vamos a ir ordenando. Tis. Después, eye. It helps to see. Ayuda a ver. Gills. Branquias. It helps to take oxygen from water. Ayuda a tomar el oxígeno del agua. O sea, ahí después vendría. Gills. Después. Dorsal fin. Aleta dorsal. O sea, la que estaba arriba. It helps for stability during swimming. Ayuda a la estabilidad durante la natación. Dorsal fin. Después. Tail. Cola. ¿Para qué sirve? It helps sharks to be good swimmers. Ayuda a los tiburones a ser buenos swimmers, nadadores. ¿Ya? Tail. Ahí sí. Después tenemos... Dorsal fin. Nos falta flipper. Flipper son las aletas de los lados. ¿Cuál es su función? It helps them get strength from swimming and balance. Les ayuda a tener fuerza para nadar y balancearse. O sea, ahí iría al inicio de todos flipper. Entonces ahí estaría cada una con su definición. Esa va ahí, ahí, va acá, justo al lado. Y ese es el equivalente. Esta no la vamos a hacer. Y hasta acá llegamos por ahora, hasta la página 31. Espero que esta cápsula les haya ayudado y hayan aprendido mucho. Así que me despido, alumnos. Goodbye. Bye. Gracias.